Hola a todos, bienvenidos al novio. Y pues hoy estoy aquí pintándome de Hello Kitty. Estoy pues ocupada con mi maquillaje, como ya lo habéis visto al principio. Bueno pues os enseño mi tabla de maquillaje preciosa, hermosa. Aquí están los dolores para pintar, se va claro. Hay varios pinteles, hay bisquistones, del grande que sirve para pintar, este de llano y este pequeñito. Luego aquí, este de aquí, este de aquí, y este de aquí. Aquí está pues el blanco y el negro, bueno, aquí hay esponjitas. Wow, que bueno, es los esponjitas. Mi primer esponja, son super blandas, así es, super cocas. Aquí, a ver si, y pongo el rosa. No, esto aquí, y esto, no, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Bueno, chicos, bueno, aquí hay purpurina, esto no lo hago así. Hay varias cosas de purpurina, por ejemplo, oh yeah. Esto purpurina dorada, como bolitas de purpurina. Y esta preciosa, ya. ¿Veis esto, chiquis? Bueno, chicos, voy a empezar ahora maquillándome. Vale, ya, aquí me he pinchado. Ahora voy a pinchar con esta esponjita. Lo color. Mojo un poco la esponjita, con muy poco de agua, para que se moje. Y, ¿de qué color es el lazo? Pues veamos, es rojo. Entonces, cogemos el rojo de la esponja. Recuerda que así. Y ahora nos pinchamos. Así, de rojo. Sí, pero me he pinchado. Luego es muy importante lavar la esponja, porque si no se queda el color para siempre, entonces no moda. Así que lo tienes que alobar con agua y que se pincha el color. ¿Veis? Es para pinchar otro color. Lo oscuras. Y lo oscuras, para que se seque. Lo pones en su sitio. Y ahora, como veo, que la esponja no se deja la esponja, porque es más pequeño. Pues ahora cogemos y le vamos a pinchar. Y otro pinzamiento sonoro de abuelo. Cogemos un poco de rojo. Así. Y nos pinchamos. ¿Veis que cojo, chicos? Super cool. Vale, ya está hecho. Mi hermano está llamando, pero no puedo, porque no puedo cortar el video. Bueno, chicos. Ahora, lo vamos a pisar, lo que se seque. De bien cuidadito, que ya está. Veamos el segundo paso. Vale. Me tengo que repasar. Dígame. Venga, 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 venga. No. No puedo. Porfa. No puedo. No puedo. No le hagáis caso, chicos de mi hermano. ¿Por qué tengo que no quitarme, chicos? Me pago en el cazón. No puedo. Me pago en el cazón. 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 Y pruebas en la sálvina. Me pago en el cazón. Veamos la sálvina. Y ahora, un poco más. Más vamos a hacer lo que vamos a poner. Me pago en el cazón. y negro, otro de las partes, si me cae, una vez escogido el negro, ponemos el círculo de rojo, ok y 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